Primero, Marco, muchas gracias por la oportunidad de hablar contigo Muchas felicidades en otra épica película porque todas las películas de Ronald son épicas Muchas gracias Igualmente, gracias por la invitación Mira, tenemos mucho que hablar, tengo poco tiempo Llevas trabajando con Ronald obviamente desde la película La 20-12 Así es Y todas sus películas son épicas Son estos mundos épicos ¿Cómo a nivel de producción? ¿Cómo la tecnología ha cambiado? ¿Cómo te ha ayudado? ¿Cómo desde aquel momento hasta ahora ¿Qué rol juega la tecnología para poder crear estos efectos visuales? ¿Cómo ha mejorado esto? ¿En tu opinión, más fácil, menos complicado? ¿Son diferentes? Son diferentes, ¿no? Hay ciertas tecnologías que van cambiando especialmente en los efectos visuales Vamos aprendiendo Todo lo que es tecnológico especialmente en nuestra industria está basado en los cambios tecnológicos que vemos especialmente en los efectos visuales y las formas en las cuales filmamos diferentes cosas pero estamos viendo un cambio muy padre muy impresionante y este sí, Roland pues se va adaptando nos vamos adaptando a la tecnología pero ¿Qué les diré? Son diferentes instrumentos pues para para contar historias ¿no? Como un artista con diferentes instrumentos para pintar ahorita que todos lo digitalizan así que sí, es muy interesante Es muy interesante en la realidad la tecnología verdaderamente ha venido y ha ayudado en muchas cosas y en otras cosas pues se pone la cosa un poquito más complicada Quiero hablar obviamente de Moonfall un poquito sin entrar en spoilers obviamente esto otro mundo apocalíptica otra historia apocalíptica de las épicas que Ronald sabe hacer es bien intensa normal también de la historia ¿Cómo se diferencia Moonfall de las anteriores? Porque siempre es un un sim diferente una atmósfera diferente ¿Cómo diferenciamos Moon de las anteriores? Bueno primordialmente es un concepto original y bueno Roland pues sí es original a lo que voy a lo original a lo que voy es que él mezcla este un un tono desastre con ciencia ficción este tiene un buen este ¿Qué les diré? Tiene una una forma de mezclar este estos dos tonos sobre pues como conocemos a Roland él tiene unos personajes muy muy completos este y de ahí se desenvuelven en en este en este trama original así que yo en sí les explicaría así un poquito es es la la manera en la cual se diferencia esta película con con sus otras películas súper padre igual sí épica por lo menos intensa es la manera que yo la puedo describir antes de dejar Teril porque estamos corto de tiempo yo voy a hablar de Halle Berry Halle Berry obviamente una veterana se robó el show con su actuación con su con su participación ¿cuán importante era para ti que estuvieras trabajando en este proyecto? una bendición conseguir bueno una bendición que dijera que sí por el proyecto le encantó le encantó el guión a ella ya quería trabajar con Roland también este y y el personaje de Halle es una es una es un personaje muy fuerte y pues necesitamos una actriz como a como a Halle y lo bueno lo padre es que dijo sí para adelante y pues sí se crea una dinámica ella pues se desarrolla se desenvuelve con un con un este con un personaje muy padre en la cinta con la con una una dinámica muy interesante con con Patrick Wilson y también con John Bradley sí sí está tiene un un personaje muy muy interesante con muy completo y y muy divertido también si no alguna le encofe muy bueno nuevamente sí la verdad sí padrísimo los tres también yo I was singling out obviamente Halle Berry pero le encofe muy bueno también este Marco muchas gracias por el tiempo gracias y muchas felicidades nuevamente por una épica o sea otro épico mundo que a ti gracias y espero que todos disfrutan la cinta en cine la tienen que la tienen que ir a ver está padrísima gracias 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 por ver el video.